Buenas a todos, estamos por comenzar un nuevo episodio, este va a ser sobre visas de trabajo, sobre mi experiencia en Holanda, sobre vivir en Holanda, va a ser con invitados, buenas Juli, buenas a todos los que se van uniendo y bueno comenzamos en dos minutos, acá se está uniendo Julián y Julia. ¿Cómo andan todos? Buenas. Juli, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá andamos. Qué lindo, ya ahí puedo percibir la primavera holandesa. Sí, 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 estamos afuera en el frente de casa disfrutando un poquito de todavía el sol. Qué bien, qué bien. ¿Qué hora es allá? Tenemos las nueve. ¿Y a qué hora está anocheciendo? En general nos dormimos como a las diez y media, once, y todavía hay un poco de sol, así que... Sí, eso es una... Eh, Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué hora tenemos? El 59, bueno, ya está andando todo bien, si quieren le damos comienzo oficial y arrancamos. Como quieras, es tu podcast, nosotros te seguimos. Dale. Bueno, buenas a todos los que están mirando, bienvenidos al nuevo episodio de este podcast. Este va a ser sobre Holanda, sobre vivir en Holanda, sobre visas de trabajo, sobre viajar, que para mí fue una herramienta muy importante, todas las experiencias que tuve allá. Y en general viajar, ¿no? Es una herramienta tan power, porque este podcast es sobre todo lo que ayude a tener una vida en la que nos sintamos plenos y ayudemos también a otros a estar bien. Hoy tenemos como invitados a Julián y Julia, a los Julis, creadores de Camino Holanda. Me ayudaron mucho con mis trámites cuando fui para allá y una vez estando allá también con toda la información. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Allá están en primavera, allá está anocheciendo como a las 10, esa es una de las cosas que más me gustaba. Exactamente, oficialmente empezó el domingo, cuando ahí empezó el invierno, acá oficialmente empezó el verano. Ah, claro, directamente verano, ¿cierto? Mala mía. Bueno, dos días más, dos días menos. Sí, más o menos lo mismo. Sí, 30 grados, eso es lo importante, que sea la estación que sea. De una. Sí, yo, bueno, el tema de las estaciones fue, yo fui en primavera, estuve primavera y verano y después el otoño y el invierno. Y creo que fue buenísimo, al menos para mí hacerlo así, llegar en la primavera y verano fue un golazo. Si hubiera llegado en invierno hubiera sido un poco más duro. Pero igual estuvo perfecto como fue. Sí, sí, la mayoría de las personas creo que en general viene más o menos para esa fecha y es verdad que se hace bastante fácil llegar y que sea verano y como que te acostumbras rápido al clima lindo, a la no lluvia, al no frío y decís como, bah, qué bien. Y después, bueno, viene todo lo otro. Sí, pero bueno, al menos es como que uno se puede bancar lo siguiente porque ya tuvo lo anterior que fue súper positivo, al menos en mi caso fue así. Exactamente así. Bueno, ¿quieren contarnos un poco cómo fue que empezaron con Camino Holanda y qué es lo que hacen con Camino Holanda? Dale, así la gente sabe un poco. Básicamente, cuando, bueno, yo la conocí a Juli hace mucho tiempo. ¿Cinco años? Sí, más o menos. Algo así. Un poquito más. Viajando, de hecho se le pasó. Sí, 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 Juli vino a casa con Couchsurfing, que yo estaba hospedando gente y así nos conocimos. Y bueno, después en algún momento nos volvimos a encontrar dos veces y decidimos intentar estar juntos en ese momento en Argentina. Y ahí empezó todo el tema de, bueno, cómo salir. Yo ya sabía después de haber viajado que no quería vivir en Argentina. Y empezamos a ir a la embajada de Holanda varias veces para ver si podíamos hacer algo y no se podía. O sea, no había manera en general para venir porque las visas de pareja con gente holandesa, la pareja tuya holandesa te tiene que poder sustentar. Para eso tiene que tener un trabajo o muchos fondos y cosas así. Y en ese momento obviamente Juli estaba conmigo en Argentina. No tenía un trabajo en Holanda, así que no podíamos venir. Fuimos varias veces para ver cómo podíamos hacer y apareció lo de la Working Holiday. Así que ahí básicamente nos llamaron, me mandaron un mail de la embajada y me dijeron, che, no sabemos cómo, pero apareció esto, así que pueden ir. Y bueno, fui el primero que aplicó. Apenas abrieron los turnos. Saqué el primer turno, el primer día, en el primer horario. Y fui a la embajada, así, sin tener idea de nada, cuando el formulario todavía ni siquiera tenía la opción de Argentina, que ahora casi que ya, sí, ya lo cambiaron. Pero en ese momento fui con el formulario y llevé, no sé, tres formularios impresos, uno a medio llenar, uno lleno como yo creía y el otro vacío. Y le dije, che, mirá, tengo esto, no sé. Me dice, no sé, yo tampoco sé, es la primera vez. Así que, nada, básicamente empezamos a hacer como un grupo de WhatsApp con otros dos chicos que aplicaban ahí. Y nos empezamos a contactar con la gente. Desde la embajada les pasaban el número de algunos de los chicos, los agregamos al grupo. Y cada vez que había novedades, siempre era mucho más rápido que nos avisaran al grupo de WhatsApp, en vez de tener que esperar a que se actualice la web de TND y las cosas oficiales y todo eso. Así que de ahí, digamos, salió la relación con la embajada y en algún momento, cada vez que se metía alguien de nuevo al grupo había un mensaje que copiábamos y pegábamos todo el tiempo y lo íbamos actualizando y así. Hasta que en algún momento, bueno, Juli armó la primer web de Camino Holanda, que era una página con el proceso y, tipo, lo íbamos cambiando a medida que nos íbamos enterando que cambiaban las cosas. Casi pagamos cuando no había que pagar, con un número que no era el que teníamos que tener. Me llamaron por teléfono en el medio y me dijeron, no, no, tenés que entrar en 14 días porque si no, no entrás. Nada, así un montón de desinformaciones y líos que, bueno, es básicamente lo que tratamos de evitarle a todo el mundo. Entonces cada vez que nos enteramos de algo o que nos avisan que cambia algo, tratamos de actualizar la web, que bueno, la web de ahora es una web, no sé, ni siquiera 2.0, es como 4.000.0. Se fuiste en Orlando como bastante orgánicamente todo el proyecto, digamos, porque iban ya haciendo esto como para pasar información a otros y era básicamente, bueno, poner lo mismo en un sitio y ya. Exactamente, sí. Al principio pensamos que va a ser bastante fácil para mover a Holanda porque, bueno, yo al menos hablo holandés, de repente es que va a conocer todos los sistemas y cómo funciona todo, pero la verdad, como holandesa, no sabés cómo funciona porque nunca tenía que mudar a Holanda porque nací acá. Claro. Sí, no, los holandeses nunca piden un BCN, la cuenta de banco es como, sí, tenés una cuenta de banco desde que tenés noción de lo que es una cuenta de banco, o incluso antes, el seguro médico, nunca tenés que pensar, es como que siempre... Claro, así que fue más complicado que pensamos ya para nosotros y nos dimos cuenta que todas las cosas, todos los trámites se hacen holandés, como todos los papeles, todo en holandés, así que para alguien que no ha hablado holandés, tipo, casi imposible. Claro, no, me parece que es perfecto que ustedes, siendo una pareja de alguna argentina y una holandesa, hayan empezado esto. Tiene mucho sentido. Sí, es que, o sea, aún llegando con, no solo con mi pareja holandesa, sino con toda la familia de Julia, que nos bancó un montón, fue súper complicado, súper, súper complicado todo, todo lo que era en sí, o sea, abrir la cuenta de banco, el BCN, todo lo que es la tarjeta de transporte, cómo funcionan todas las cosas, es como que te cuesta un toque caer y darte cuenta de todas las cosas. Entonces, bueno, nada, tratamos de eso, de aliviar los dolores de cabeza que a mí me hubiera gustado que alguien se tome, no sé, esos 10, 15 minutos y me diga, mirá, tenés que hacer esto así, así, así. Lo querés hacer de otra manera, lo podés hacer. Si querés confiar en lo que te digo, hacelo. Para mí es la mejor manera. Y bueno, qué sé yo, no sé, cada uno después también, bueno, como ya sabés, vive su experiencia, o sea, porque es eso también, parte, parte grande de la experiencia es, bueno, empezar a moverte solo, a arreglarte, a tener tu cuenta de banco, a pedalear el primer mes hasta que te entra algo que te pagaban y te pagan algo que no es lo que pensaba porque había un impuesto que te olvidaste de no sé qué. Y bueno, un millón de temas. Un millón de microactivo y empezás a sacar cuentas y decís, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Y qué sé yo, es así, es un poco eso también. Que bueno. La parte burocrática del asunto, que se compensa perfectamente con lo que es toda la experiencia en sí. Definitivamente, sí. Quieren contarme que lo que son las pros y contras, bueno, contras ya estamos hablándolo un poquito, pero digamos, lo que son las ventajas de lo que es viajar y mudarse a otro país, vivir afuera, vivir en Holanda en particular, y después yo también voy a contar lo mío, ¿no? Pero sobre todo a nivel interior quisiera conocer su postura al respecto. Y sus experiencias, si quieren contar algo también. Para empezar, el tema del viaje, o sea, los dos nos conocimos básicamente por viajar. Puntualmente nos conocimos porque yo planeé un viaje con un amigo y sacamos el pasaje y nos dimos cuenta que no teníamos un peso partido al medio para lo que queríamos hacer. Y llamamos a un lugar y le dije a alguien, tipo, Mirá, estamos planeando darle la vuelta al mundo con un amigo y tenemos tanta plata. ¿Te parece que llegamos? Me dijo, bueno, mirá, empezá a googlear. Workaway. Couchsurfing. Y de ahí empecé a ver todo eso que era, digamos, compartir y encontrar otra gente que estaba en la misma, que no es, digamos, solo viajar en sí como sin plata y, bueno, terminás haciendo eso, sino que es otra manera de viajar verdaderamente y que para mí es genial y es compartir con gente local y conocer de la cultura y, particularmente, como te digo, a mí el viaje que yo hice me cambió la cabeza en el sentido de darme cuenta que había otra manera de vivir y sentirme mucho más tranquilo interiormente sabiendo que las cosas se pueden planear. O sea, yo tengo una mentalidad bastante particular también, calculo. No es para todo el mundo ni viajar ni mudarse a otro país ni menos sabiendo que es difícil que vuelvas a mudarte a tu país de origen con tus amigos, tu familia y todas tus cosas. Pero, qué sé yo, desde mi punto de vista, viajar a mí me dio eso, la visión de cómo se vive en un montón de otros lugares, porque pasé por varios otros lugares y a mí eso me volvió la cabeza mal. Bien, mal. Sí, 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 bien, te concuerdo, concuerdo. Me pasa muy parecido. ¿Julio? Sí. ¿Y Ju? Qué onda, viajar como blandesa también debe ser distinto, ¿no? Algo distinto debe ser la experiencia. Es bastante común. Cuando tenés tipo 18 años, cuando terminás el secundario, ahí empiezas a viajar. Bueno, no todos, obviamente, pero es común. Así que yo primero me fui a Australia, Nueva Zelanda, tipo también mundo distinto, pero parecía a Blanda. Y bueno, después me fui a América Sur, ahí conocí a Juli en Argentina. Y la verdad, para mí a la verdad, porque vas a empezar a dar cuenta que lindo es vivir en Holanda. Y qué suerte tenés que podés viajar tan fácil por todos los lados. Y casi, bueno, no todos los países, pero casi todos los países son más baratos. Así que con tu sueldo holandés, la verdad, tenés una ventaja. Claro. Sí, sin duda la parte económica es una ventaja. Que justamente también por eso es interesante vivir en Holanda o en otros países un año. O más tiempo. Pero, y Juli, ¿cómo fue que...? Porque a pesar de lo económico decidiste probar Couchsurfing. Que así fue como conociste a Juli. ¿Ya habías hecho Couchsurfing? ¿Esa era la primera vez? ¿Cuántas veces hiciste Couchsurfing? ¿Cómo conociste Couchsurfing? Antes voy a aclararles para quienes no sepan. Couchsurfing es, entre muchas otras herramientas de viaje low cost, por así decirlo, y que también son experiencias más ricas. Couchsurfing es hospedaje gratuito, completamente de onda, en donde la idea es más intercambiar con la persona, compartir con la persona, aunque también hay personas que te dicen que en mi caso yo voy a estar trabajando y también eso ocurre, ¿no? Pero es completamente libre, gratuito, basado en confianza, y uno tiene un perfil, reputación y esas cosas. Nada, quería aclarar eso para quienes estén mirando y no sepan qué es. Paréntesis chiquito, ahora Couchsurfing había tenido un par de temas con esto del COVID y estaban como cobrando una membresía en todo lo que son países europeos. Pero sigue siendo gratuito para muchos países, pero creo que había, no sé, igual digamos, para lo que son los valores de acá, es un número que no es nada, creo que eran tipo 10 euros por año, una cosa así, pero era como para ayudar a Couchsurfing a seguir moviéndose, porque con lo del COVID obviamente no había ni viajes ni, o sea, reservas, que son gratuitas, pero digamos, no había interacción entre los usuarios ni nada. Y usuarios nuevos, que claro, en general los usuarios nuevos son gente que quiere, porque uno puede pagar para generar más confianza. Verificación, exacto, una verificación de que sos una persona, que existís y pagás, no me acuerdo cuánto era, pero tipo también. Es barato y así se genera confianza, así se financia. Ellos verifican que sos vos con un pasaporte, con una tarjeta de crédito, con todos los datos, y así obviamente también ellos financian sus oficinas para poder seguir así. Sí, porque es una empresa, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Funciona muy bien. Sí. Nada, si querés contarnos, Juli. Pará, pará, ¿qué fue la pregunta? ¿Cómo fue que conociste Couchsurfing? ¿La primera vez que hacías Couchsurfing? Sí. ¿Usaste mucho? Sí, lo usé la primera vez en Argentina, y Juli también fue mi primer host. Así que creo que no lo hizo bien, porque... No es el objetivo de Couchsurfing, pero bueno. Bueno, todos sabemos que esas cosas pasan en Couchsurfing, mientras sea todo con consenso y amor, está todo bien. Bueno, a fin de cuentas terminás cruzándote también con gente que tiene como la misma onda que vos, y los mismos intereses, y compartís un montón, porque tener a alguien en tu casa está buenísimo, o sea, qué sé yo, no sé, hay gente que te dice, bueno, te hospedo por tres días, y hay gente que se queda... Yo he tenido gente en casa por más de un mes o dos. Claro, porque vos elegiste igual, ¿no? Aclarando para que estés escuchando, no es que uno siempre decís... de que la gente esté en mi casa, o sea... Hemos llegado a ser nueve personas en un departamento de tres ambientes, también. Pero también es un poco eso, o sea... Qué sé yo, es como que se genera un grupo, y hay buena onda, y está todo bien, entonces no pasa nada. Bueno, yo de paso cuento que mi primer mes en Holanda, todo el mes fue Couchsurfing. Fueron como cuatro o cinco gente de Couchsurfing diferente, y yo estaba con mi amigo Rodri, con quien viajé a Holanda, y fue... O sea, yo ya había usado un poquito de Couchsurfing antes, pero cuando llegué a Holanda lo usé bastante más, y fue todo ese mes, con diferentes personas, y fue... Fueron de las mejores experiencias de mi vida, y desde entonces tengo un corazón, un amor muy grande por Couchsurfing, la verdad. Y también después, incluso hospedamos gente, cuando estaba con mi otro amigo viviendo, hospedamos también gente por Couchsurfing, y también tuvimos experiencias hermosas, o sea, cuando uno se siente abierto ahí a compartir, a ver qué onda, y está buenísimo, aparte de eso. Mucha gente tiene este prejuicio de desconfianza, no conozco a la persona y demás, pero ahí uno tiene todo el perfil, si quiere uno también puede ver las reputaciones, y si uno quiere que los peden, también uno puede conseguir recomendaciones de amigos, y desde las primeras veces que uno es hospedado, después uno consigue también recomendaciones, y eso también es más fácil. Sí, también siempre la gente que viaja también, es como que a veces tenés un poco de desconfianza, y es como, bueno, de última podés pedir tipo una noche, o al revés, pues lo hospedás una sola noche, y ves qué onda, o también está la opción de meet up, es tipo ir a tomar algo, o bueno, dar una vuelta, porque también puede ser eso, o sea, que alguien te diga, mirá, me encanta tu mensaje, me va súper bien, pero no puedo, porque no puedo esperarte, o lo que sea, pero si querés podemos salir, y te muestro algún lugar de la ciudad, que no es turístico, o lo que sea, o sí, pero te llevo a pasear, y lo que sea, y eso también está bueno. Y hasta están también los grupos de Couchsurfing, que está también en Holanda, me acuerdo que con ese grupo también yo, un grupo de Whatsapp de Couchsurfing, donde ponían todo el tiempo salidas, de Utrecht, de Couchsurfing, es buenísimo eso. A quienes estén viendo, también quiero decirles, que siéntanse libres de hacer preguntas, y nosotros vamos a ir, capaz que no respondemos en el momento, pero ni bien, o sea, cada tanto yo voy leyendo y respondiendo, así que siéntanse libres de preguntar. Siempre estamos acá para que todo el mundo pregunte todas las cosas. Sí, y gracias por responder tantas preguntas, cuando yo estuve allá. Como te digo, si son cinco minutos que te pueden sacar todos los dolores de cabeza que yo tuve, encantado, siempre. Sí, sí, de una. En Holanda, me encantó, bueno, el tema bicis fue una de las cosas principales, y, nada, fue, no, la verdad es que, primero agradecerles, porque la verdad es que fue el mejor año de mi vida hasta ahora, que ahora está haciendo un contraste con este año tan fuerte, o sea, estaba como, el contraste entre estar allá, que estaba como con todo, ¿no? Con, sí. Con experiencias hermosas, ganando bien, y acá de repente estoy sin salir, es como todo un contraste fuertísimo, así que, bueno, gracias por ese tremendo año. Por favor, lo hicimos. No, bueno, por toda la ayuda, digamos, en estar en esa situación. Es un placer. Y, no sé, ¿qué ventajas de Holanda encuentran ustedes? O sea, ¿qué cosas en particular te gustan, les gustan a ustedes de Holanda en particular, o de otros países que conozcan lo que es visas de trabajo, digamos, ¿qué les parece también recomendable? Juli hizo la Working Holiday en Australia. Esa la quiero acertar. Fue más viaje. Fue más viaje que Working Holiday. Fue más viaje que Working Holiday. particularmente, lo que más me gusta de Holanda es el tema de la tranquilidad y de la cantidad de oportunidades que tenés, que es una de las preguntas más comunes como de si se consigue trabajo para mayores de 35 años. Sí. Ahí va. Así es. Hablando poco inglés. Sí. Se consigue trabajo hablando cero inglés. Correcto. Sí. Cuesta, pero se puede. Se consigue trabajo haciendo... Sí. O sea, hay, hay un montón. Ahora, incluso con lo del COVID, está un poco más complicado. Es más difícil. Es más difícil, pero sigue habiendo lugares y trabajo y, y qué sé yo, digamos, hay desde ir a contar stock, que te llevan una camioneta con una pistolita y vas, es tipo tac, 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 no tenés que hablar con nadie, no tenés que hacer nada, no tenés que hablar ningún idioma, te dan una pistolita y te dicen, tic, tic, eh, eh, y ya está, o sea, es eso, eh, y, qué sé yo, desde eso hasta, no sé, bicicletero, que es lo que estoy haciendo yo ahora, o trabajo de delivery, trabajo en depósitos, en call centers en español, hay de todo. Así que yo creo que a mí lo que más me gusta de Holanda es eso, el tema de, de la tranquilidad con la que podés vivir, porque, por más que te quede, no sé, digamos, el peor de los casos, creo yo, tipo, quedarte sin trabajo y sin casa, y si bien conseguir casa que es difícil, no es imposible, o sea, siempre capaz tenés que gastar un poquito más que la media, pero conseguís algo, y trabajo de algún lado en general, encontrás alguna cosa, siempre alguien conoce a uno que está en algún lado, o haciendo algo, que buscan gente, o sea, tenés que moverte, como todo, no es que si te quedás en tu casa y abrís LinkedIn, decís, no, no encuentro, no, quizás no, pero, pero el tema de las oportunidades y la previsibilidad en el futuro es, es crucial para mí, por lo menos, y por eso también decidí irme de Argentina. Sí, sí, bueno, yo estoy en una situación similar, digamos, o sea, mi experiencia ya fue, ¿cómo? Se cortó, perdón. No, que digo, la contraposición con Argentina en ese sentido, hace que para mí este lugar sea ideal, y no el otro, pero, es verdad, y lo sabés bien vos después de un año, que acá si te dicen, nos vemos 13-18, tenés que estar 13-13, y 13-15 podés tocar el timbre, y 13-18 te abren, y funciona. Y es raro que alguien pase y te toque la puerta de tu casa, a no ser que sea otro argentino que está en Utrenda. Bueno, claramente son culturas diferentes. A mí una de las cosas que más me gustan de viajar, digamos, en general, bueno, sobre todo si uno, la verdad es que la experiencia de haber estado un año, que también, como no solo viajar una semana, sino estar un año en un lugar, también viajar en el medio, tener subviajes, pero esta experiencia de estar en un año, un año en otro país, fue también, el choque cultural es increíble, me encanta, digamos, eso, toda la experiencia de conocer otra cultura, el idioma, si bien lo aprendí poco, digamos, también aprender un idioma, es como aprender otra forma de ver las cosas, eso también me flasheó un montón. Así que también por eso, de hecho, gracias a esta visa de trabajo que hice, también me gustaría hacer la visa de trabajo de Australia también, quizás también otras. Pero sí, la verdad es que eso fue una de las cosas que más me gustó. Y el tema del trabajo, personalmente, me sorprendió toda esta facilidad de lo que es conseguir un trabajo allá, realmente era como que es una abundancia tremenda, y ahora incluso con el tema del COVID, bueno, acá obviamente está súper complicado acá, pero allá mismo, también conozco gente que está allá y sigue consiguiendo, y eso es como, nada, hay una parte de mi mente que sigue flasheada con eso, ¿no? Como el nivel de actividad económica que hay, y en cuanto al lugar para conseguir, si bien cuesta un poco, también para mí lo más zarpado, lo más útil es contactos, así es como yo conseguí los dos lugares donde viví, así que para mí hacer contactos es clave cuando uno viaja, y sobre todo si estás por un tiempo largo, y si no, bueno, tenés Couchsurfing, que de hecho el primer hospedaje que conseguí, fue mediante gente que conocí por Couchsurfing el primer mes que me quedé. Claro. Sí, obvio, los contactos acá hacen mucha diferencia. También con el trabajo. Sí. Sí, exactamente. Pero incluso con el trabajo, he conocido argentinos que incluso sin saber inglés o muy poco inglés, me encontraron que fueron a caminar y entraron a un local y preguntaron, ahora están buscando a alguien y consiguieron trabajo. O sea, como eso también pasa a un montón. Sí, eso es más común en los restaurantes, que ahora no están buscando tanta gente, pero sí, tipo, entrás a cualquier lado y capaz buscan un dishwasher que hable lo que sea y está fantástico y ya está. ¿Qué sé yo? Es un poco así, por suerte. Sí, y además que con un sueldo básico de allá, que son como 10 euros por hora, alcanza para poder pagar un alquiler, salir un poco, viajar un poco, vivir tranquilo. Y encima uno puede ahorrar un poco cada mes, o sea, además de todo eso. Y eso es, la verdad es que eso fue, también a eso, como este podcast es más quizás en general sobre más espiritualidad o cosas de, más interiores, pero esto está sumamente relacionado para mí. O sea, tanto la experiencia de viajar y conocer gente y demás, como lo que es la parte económica. Sí, obvio. O sea, la tranquilidad de poder hacer lo que quieras y saber que va a estar todo bien, hace que un montón de todas esas presiones de afuera desaparezcan de alguna manera y te puedas enfocar en un montón de otras cosas que capaz antes no te das cuenta. O no tenías tiempo de sentarte a pensar, a disfrutar o a hablar una hora en un podcast con un amigo, porque, ¿no ves? O sea, y no es que te tengo que decir, no, no, podemos el jueves porque trabajo y lo tengo que combinar con algo porque tengo que ir a cursar, porque, no, o sea, tenemos la suerte de que estamos bastante tranquilos y podemos, como todos, o sea, disfrutar un poco y trabajar un poco y acá en general si trabajás, no sé, 30 horas por semana podés vivir bien y bastante tranquilo y 30 horas por semana son casi nada en general. O sea, depende como las acomodes. Yo me acuerdo que algunos meses estaba trabajando incluso menos de 30 por semana a veces y estaba re tranquilo y hasta llegar a un festival durante una semana en Hungría y volver y seguir trabajando. que fue como guau. Acá sigo con las preguntitas que dejaron. Luz preguntó, ¿la diferencia entre Workaway y Couchsurfing sería que en primera, en la primera, o sea, en Workaway el hospedaje es a cambio de trabajo y en la segunda es gratuito completamente? La respuesta es sí, es exactamente eso. Sí, Workaway, y en Workaway en general es más a cambio de trabajo, pero más en general es más en el campo, ¿no? Hay absolutamente de todo. Hay gente que te pide que le cuides la casa, hay gente que te dice que trabajes en un hotel, hay cosas que son para construir, hay campo, hay, también depende un poco de cada país y de cómo son las cosas en general, pero sí. Claro, pero en la plataforma en sí cualquiera puede ofrecer lo que quiera, sí, eso es cierto. De hecho, yo ahora estoy pensando en el lugar, digamos, yo estuve en Tailandia un mes y pico, haciendo una página web para un camping, viviendo en el camping con Workaway, por ejemplo, y era hacer una página web, o sea, no, nada que ver con el trabajo del camping ni nada, pero sí, me daban un hospedaje y estuve ahí un tiempo largo haciendo una página web, que nada que ver. Ahí va, bien ahí. Y después preguntan, ah, perdón, sí. Bien, ¿no? Al principio. En Members, tenés que pagar tipo un Membership para poder entrar a Workaway. Ah, Workaway, claro. Al surfing, porque en Camp surfing haces tu perfil y listo. Sí. Bien. Sí, después hay más herramientas, ¿hay una parte en Camino Orlando donde tengan estas herramientas? En la parte de llegada, si no me equivoco, tenemos una parte en la que hablamos de que capaz cuando llegás, te conviene hacer tipo Couchsurfing o Workaway porque, bueno, entre que pedís tu SN y te llevan las tarjetas del banco y tenés tu permiso de residencia y está todo listo como para empezar a trabajar, por más que lo hagas todo inmediatamente, a veces te lleva uno o dos semanas y si no te tenés que fumar una buena parte de ahorros en un hostel donde, bueno, nada, no vas a poder generar absolutamente nada de plata, entonces, qué sé yo, es medio eso. Workaway. Couchsurfing. Sí, en la parte de llegada, ¿no? Sí, preparándola ya. Preparando tu llegada. Bueno, Camino Holanda. General, bueno, ¿qué es eso? CaminoHolanda.org, ahí pueden ver lo que es de Holanda en particular, pero después también, otra herramienta es Worldpackers, para quienes quieran viajar también a otros lados, parecida Workaway, más centrada en hostels, pero también es, en general cualquier persona puede ofrecer hospedaje acá en Betrabajo. Acá también preguntan, sí, ¿por qué todos dicen que es difícil conseguir dónde vivir? ¿La puedo contestar? Sí, claro que sí. ¿Por qué es difícil conseguir dónde vivir? Realmente, muy complicado, encontrar un lugar que te sientas cómodo, que estés contento con lo que vas a pagar, que te guste la zona, que quede cerca de tu trabajo, que estés cerca del metro, del tren. Igual cerca ya, ahora eso también me gustaría que lo hablemos, lo que es la noción de cerca o lejos. Sí, sí, sí. Y cómo se afecta el factor de la lluvia, y el clima en el cerco o lejos también. También, también, sobre todo porque probablemente vayas a viajar en bici. El tema de conseguir una casa, la verdad es que hay mucha gente que vive en Holanda, no solo con Working Holiday, sino con avisa de au pair, de pareja, de estudiantes. Un pasaporte europeo, muy común también. Un pasaporte europeo está lleno de gente que es, no sé, de cualquier nacionalidad, y es argentina, uruguaya, chilenos, hay latinos en general, un montón, por todos lados, y hay muchísima gente, muchísima, y muy pocos lugares, donde vivir. Igual, estamos hablando de las ciudades, porque no es tan difícil conseguir un lugar donde vivir, en los pueblos, pero todas las ciudades más grandes, como Utrecht, Amsterdam, y todo el mundo quiere vivir ahí, así que ahí sí es complicado. Exacto. Ahí es donde también entra la ecuación de, en un lugar más chico, es más complicado conseguir un trabajo, sin hablar un poco, o muy bien inglés, o un poco de holandés, o algún otro idioma, medio claro, o también el tema de vivir más lejos de todo, que acá, por más que todo esté conectado con el tren, de una manera mágica, es caro, digamos, moverse de un lado al otro, es caro, caro, caro. Sí, si uno se mueve en tren, sí, aunque... Ahí va. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 está todo bien. Bien. Los trabajos, muchas veces, igual incluyen, por suerte, lo que es el viaje, algunos, si es que uno tiene que viajar en tren, pero en general, por suerte, no se va a mover en bici, y en ese sentido, digamos, no hay gasto en transporte, más que el mantenimiento de la bici en sí, que también está ahí la opción, la opción de alquilar bici, o con su outfits, que Julián trabaja para su outfits, o, sí, o tener tu propia bici, y demás que también se consigue fácilmente, por supuesto, está lleno de bicis por allá. Sí. Iba a decir algo más sobre eso, preguntan si es imprescindible tener buen nivel de inglés, bueno, como dijimos, no, para nada, por supuesto que ayuda a tener un buen nivel de inglés, pero si el nivel de inglés es bajo, o neutro, igual se consigue, o sea, ah, y respecto al hospedaje, lo que quería agregar es que, está bien, si bien es difícil, también me parece que es importante destacar, para que no generar miedo, ¿no?, a quienes estén escuchando, que se consigue, o sea, terminamos todos consiguiendo, como de una u otra forma, es cuestión de intentar, o sea, cuesta, uno tarda, digamos, pero es simplemente insistir hasta conseguir, ya sea buscando por internet, o por contactos. Muchas veces es, yo creo que es un 80% suerte, y, y un otro 80% de dedicación, digamos. Sí, es que a ver, tenés que, o ponerte mucho, y tener culo, o tener... O ponerte mucho, hasta conseguirlo, que no te es sin culo. O sea, es un poco así, digamos, pero siempre se consigue, y siempre estamos hablando de, eh, un precio, eh, de un alquiler, barato, porque obviamente, apenas llegás acá, lo que querés es tratar de ahorrar lo más posible, eh, es lo más normal, y bueno, es, eh, sí, obviamente, digamos, hay lugares limitados, mucha gente que viene, y todo el mundo quiere un lugar barato. En el momento en el que podés pagar 100 euros más que los demás por mes, no tenés problema en conseguir lugar. Porque, también la verdad es eso, o sea, si decís, bueno, no quiero tener más problemas, y en vez de pagar, no sé, 500 euros por una pieza, eh, pago 6.50, conseguís al toque. Claro, sí, sí, es verdad, sí, ese es el tema. es un tema, es un balance económico, que tenés que estar dispuesto a hacerlo, o no, o sea, es, es eso. Preguntan, eh, bueno, de qué país, nada, están hablando, para quienes estén, para quienes se hayan llegado después, ellos están en Holanda, y estamos hablando, en general de Holanda, igual estamos hablando en general también de, de viajar, en general, pero bueno, en general estamos hablando, sí, eh, mayormente de Holanda, eh, y preguntan si es necesario tener ciudadanía europea, para la visa de trabajo, y no, eh, de hecho si uno tiene ciudadanía europea, en vez de visa de trabajo, uno va, y se muda, a cualquier país, de la Unión Europea, haciendo los trámites correspondientes, y los que no tienen ciudadanía europea, como, yo, bueno, voy a sacarla, pero todavía no la tenía, y lo que hice fue, hacer la visa de trabajo, que se tramita, y uno va, un año, es una visa de trabajo, un año. Sí, eh, sí, como para aclararlo, si vos tenés, pasaporte europeo, tu pasaporte europeo, es tu permiso de trabajo en Europa, claro, exacto, tu identificación europea, te permite trabajar, en toda Europa, seas del país de la comunidad europea que seas. Claro, es como acá en Mercosur. Exactamente eso, exactamente así, tenés que venir, obviamente, y hacer el trámite para registrarte como, una persona que va a vivir acá, y, nada, venís, y tu permiso de trabajo, es tu pasaporte. Claro. Sí, estamos oyendo muchas preguntas. Vamos con el ando, vamos con el ando. Bienvenida a hacer las preguntas, sí, dale, ciudadanía europea, pero 50 años, de edad, nada, está perfecto, o sea, en cualquier momento, es como, como dijimos, como en Mercosur, o sea, como ciudadana europea, tenés derecho a vivir donde quieras, en la unidad, en la Unión Europea, haciendo los trámites correspondientes. Y trabajo para alguien de 50 años, también hay, o sea, no es que, como todo, o sea, no sé, una cosa es que apuntes a un puesto súper alto en alguna empresa, no sé, si querés trabajar en, por decirte, las oficinas centrales de Nike como gerente de marketing para Latinoamérica, no sé, qué sé yo, depende de tu background, pero, claro, 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 trabajo con cualquier edad, hay. Sí, sí, digamos, de hecho, son abiertos a recibir gente de cualquier edad mientras haga bien el trabajo, digamos. Sí, en nuestra experiencia, en general, la gente que viene acá a vivir, tipo, el primer año, quizás, tienen que trabajar en cualquier cosa, porque necesitas un trabajo para sobrevivir, obviamente, pero, tipo, después de un año, un año y medio, con unos contactos y más experiencia, también, en Holanda, ahí la gente empieza a seguir trabajos más, más de verdad. Sí, también con un poco de... Más contactos. ...cómo es el mercado, en general, holandés, y cómo tenés que aplicar a los trabajos, cómo buscarlo, y los contactos, y un poquito de holandés de acá, y lo vas acomodando. Y además, más contactos, y un poquito de holandés, y mejor inglés. Exactamente eso, o sea, como todo, pero posibilidades para alguien con cualquier edad, hay. Claro, pregunten también, ¿se puede hacer visa de estudios en inglés? Ah, no, respecto al tema de la edad, digamos, hay visas de trabajo, ya preguntaron a la 35, pero no sé si quedó claro eso. La visa de Holanda es de hasta 30, ¿verdad? La visa de Work and Holiday es hasta 30 al momento del turno, o sea, cuando vos tenés el turno y entregás el formulario para aplicar, tenés que tener 30 años. Si tenés 31, no podés. ¿Y había Nueva Zelanda hasta los 35 y Francia hasta los 35? Sí. ¿Francia? ¿Algún otro que sepas? Creo que sí también. La verdad es que no sabemos tanto de las visas de los otros lugares. Sé de Nueva Zelanda sí, pero de Francia no tengo tanta idea. Ok, ok, está. Preguntaron también, a ver. Quedó una colgada del sistema de salud de Holanda. Ah, sí, eso, bien ahí. Bueno, nada, ¿querés responder a eso? Sí, ¿querés contestar sobre el sistema de salud de Holanda o puedo decir yo la palabra mágica? ¿Qué es la palabra? ¿Paracetamol? ¡Esa es la palabra mágica! Paracetamol. El sistema de salud holandés se basa en el paracetamol encapsulado. El sistema de salud de Holanda es bueno, es privado, lo tenés que pagar todos los meses, si tenés un sueldo mínimo, si tenés un sueldo mínimo, el Estado te da un subsidio para pagarlo y a medida que tu sueldo va subiendo, el subsidio va bajando y a medida que tu sueldo va subiendo, los impuestos van subiendo hasta llegar a un máximo de más del 50% de tu sueldo. Así funciona el sistema de salud de Holanda. Tenés un seguro básico que son más o menos 100 euros por año, 100 euros por mes, digo, y el Estado te devuelve 90 o 80 o 100. Depende de tu sueldo. Depende de tu sueldo, pero con un sueldo mínimo te devuelven la mayor parte del seguro médico que además es obligatorio. O sea, es obligatorio si trabajas en Holanda tener el seguro médico holandés. Así es, sí, eso fue un tema. Que igual también estuvo bueno que yo conseguí el trabajo y después de unos meses hice el trámite del seguro médico y también me dieron la plata para esos meses anteriores que no había porque también tenía que pagarlo desde entonces. Entonces también eso estuvo bueno. Una vez que estás viviendo en Holanda podés empezar el seguro para atrás y todo lo que te pasó en el medio también te lo cubre el seguro. Es una cosa medio rara. Si se consiguen turnos para atenderse en caso de ser necesario al margen de tomar paracetamol. La del paracetamol es un chiste bastante común porque acá básicamente vos tenés tu médico de cabecera y siempre primero tenés que ir al médico de cabecera. Al general practitioner. Exacto. O sea, a menos que te esté llevando una ambulancia al hospital no sé, te quebraste el brazo puede que tengas que ir primero al médico de cabecera. No puede ser. O sea, no es que vas al hospital y decís mirá, tengo el brazo en tres pedazos. No. Llamás al médico de cabecera y le decís mi brazo está en tres pedazos. Bueno, pasá y te deriva al hospital. Pasá. Tenés que pasar físicamente. En el medio se dan un paracetamol. Y en el medio camino paracetamol llegás al hospital ya con el paracetamol ahí arriba. Pero sí, acá funciona todo así y es muy raro que te den antibióticos, es muy raro que te den un montón de otras cosas. Hay muchos remedios naturales, hay mucha, no sé, homeopatía, hay muchas cosas naturales en la farmacia, obviamente aceite de cannabis para todos, problemas que puedan tener, hay, y hay un montón de cosas muy naturales en la farmacia también y en general su lógica es, bueno, estás con gripe, bueno, tomate un paracetamol para bajar la fiebre y si tenés tres días fiebre de más de cuarenta y un grados, llamá, ahí, tienes que ir al hospital derecho, pero todas las cosas siempre pasan primero por el médico de cabecera, o sea, me duele la espalda, bueno, vení, te derivo a un quinesiólogo, el quinesiólogo te manda al, no sé, quiropráctico y así sucesivamente, excepto el dentista, el dentista podés llamar y pedir turno, es como que va medio aparte el sistema de dentistas, pero básicamente es eso, el sistema es privado, 100% privado, pero si tenés un sueldo bajo, el Estado te lo subvenciona, a menos que, bueno, cuando tu sueldo va subiendo te van sacando plata de ese subsidio. Bueno, preguntan también, dice, ¿se puede hacer visa de estudios de inglés en Holanda que yo sepa? ¿No? En general, no podés pedir una visa para estudiar inglés, particularmente, porque en general todas las visas de estudio son para cuando ya entras en una universidad o algo y para eso tenés que tener el inglés. Así que, hasta donde yo sé y por lo que había visto no, porque hay varias personas que intentan venir como a mejorar su inglés y qué sé yo, pero no, o sea, puede que haya algún gris en algún lugar, pero que seguramente salga mucha plata, si es que lo hay. Pero me parece que no. Y la misma persona pregunta, dice que esa visa de la de estudio le permite trabajar media jornada y si con eso se puede vivir y como habíamos dicho antes si se puede vivir perfectamente con un trabajo part-time. o sea, algunas visas de estudiantes son hasta 16 horas que llegás justito, o sea, no vas a poder hacer mucho, mucho, pero podés. También, obviamente, en general para ese tipo de visas tenés tipo casas de estudiantes y lugares así que si venís la universidad te ayuda a conseguir un lugar que es como un poco más barato y hay subsidios para las habitaciones que son, no me acuerdo cuánto, pero depende de la casa, obviamente. Depende del precio que pagas. Pero también hay subsidios para eso si tenés poca plata. En general es difícil acá que no te alcance para vivir y comer tranquilo, o sea, es raro. El BSN dice cuánto se tarda en... Contestá la voz, vos podés, Pablo. Vamos. Sí, no, alguna, alguna. El BSN se consigue, la verdad es que fue bastante rápido el trámite. Es un... Tenés que ahí pasar la entrevista esa. Pero es un trámite corto, o sea, creo que lo conseguí los primeros 15 días, una cosa así, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue bastante pronto respecto a cuándo llegué. Así que con eso no hay que preocuparse. Sí. Sí. Si querés lo explico un poquito más en detalle por las dudas. Sí, obvio, obvio. Básicamente para tramitar el BSN hay dos maneras, una es cuando vivís en Holanda y tenés un domicilio, ay, gracias, un domicilio donde registrarte y en ese caso puede demorar hasta dos semanas, más o menos, pero hay otro trámite que se llama RNI, que son las siglas para registro de no residentes en holandés. Ah, sí, sí, sí. y con ese trámite en 15 minutos tenés tu BSN. Tu BSN es tu BSN, no se vence, no expira, no es temporal, no pasa nada si te excedes de los cuatro meses, te pueden multar, sí, porque oficialmente deberías registrarte en menos de cuatro meses. En una dirección de allá. En una dirección de acá, pero como conseguirlo, como trámite, podés entrar y en, o sea, llegás a Holanda, tenés trámite ese mismo día y en 15 minutos lo tenés. O sea, te dan un papel con tu BSN al que le sacás una foto y no lo perdés nunca y no le das el original nunca a nadie. Bien. También tenemos respecto a a tramitar el Working Holiday, le preguntan sobre los requisitos del Working Holiday, que en general esto está bueno hablarlo también porque más allá de Holanda también aplica para las visas de trabajo en general, que ahí está esto. Preguntan particularmente sobre el requisito de los fondos suficientes. Sí. ¿Cuántos es en Holanda? Acá no hay un número. Oficialmente no te dicen ningún número. En general son 2.000, 2.500 euros. Claro. Bueno, y ahí, digamos, acá, este es un tema interesante que está buenísimo para hablar, que es que muchísima gente diga, no, bueno, el Imperio tengo 2.500 euros. Yo tampoco los tenía. La mayoría de los que vamos no los tenemos. Justamente vamos a Holanda porque no tenemos eso en parte, aunque sea. Pero está bueno saber que se puede hacer, digamos, con plata prestada de alguien, ¿no? Sí. Que aparezca, hay muchas maneras. Te va a aparecer 2.500 euros en tu cuenta bancaria. Claro. Exactamente. Lo que te piden es una foto de tu cuenta bancaria donde ya que tenés 2.000 o 2.500 euros o el equivalente. Hay muchas maneras de hacer suceder eso. De todas maneras, con la tarjeta de crédito, también podés mostrar el límite de la tarjeta de crédito. Ah, de verdad. No es lo ideal, pero alguna vez lo han aceptado. Y la verdad, la verdad es que podés llegar acá con cero plata, pero idealmente tenés que llegar, o sea, te va a hacer la vida mucho más fácil tener al menos esos 2.000 euros para llegar y estar tranquilo y saber qué vas a tener para poder mudarte a un lugar donde te van a pedir el depósito o dos meses de depósito y un mes de alquiler por adelantado. Entonces, si te mudás una pieza de 600 euros, necesitas tener 1.800, ahí no hay manera de no tener en ese momento. Bueno, claro, sí. Igual, claro, siempre más menos, digamos. ¿Y te querés mudar en la primera semana y conseguir un lugar? Claro, claro, sí, ahí, sí, es verdad, 100%. ¿Hay gente que vino con menos de 50 euros? Sí. ¿Hemos ayudado amigos a pagar alquileres con monedas? Sí. ¿Hemos visto cosas muy extrañas? Sí. definitivamente. Sí, bueno, es que está buenísimo esto para tirar un consejo sobre lo que es viajar en general, porque viajar en general es una experiencia muy genial y muchas personas quieren viajar y están con estas excusas o miedos en la cabeza de decir, bueno, la plata y un millón de cosas. Y para mí siempre es la mentalidad general de decir siempre vamos a poder, como vamos a contar la manera. Acá para mí es tipo, la frase es todo siempre se acomoda. Exacto. Y es algo que justo tipo, Fer se acaba de meter y es algo que cuando llegó Fer puede que le haya pasado un poco mal y siempre fue como tranquilo tipo, todo se acomoda y Fer hoy sigue acá y vino hace un montón y tramitó su ciudadanía y sigue acá y está todo bárbaro. En general en el viajar todo se termina acomodando siempre que sea flexible y bueno, te amoldes a la situación y qué sé yo, digamos, tengas la flexibilidad y la adaptabilidad, la predisposición de decir bueno, esto no funcionó, qué hago, qué puedo hacer con esto, cómo lo puedo usar o qué salida le puedo encontrar porque obviamente que si estás solo en el medio del otro lado y no tenés idea de nada se hace difícil, o sea, por eso también es como que tratamos un poco de nuclear a toda la gente y siempre está bueno tener a alguien que por más que en su momento no lo conoces como en algún momento nosotros no nos conocíamos después llegás acá y compartís códigos y cosas que o sea, no vas a tener 100 amigos de la Working Holiday y no es un viaje de egresados pero tenés un montón de puntos en común en los que en los que siempre podés hacer foco para para darte una mano y ayudarte no hace falta ser el mejor amigo de todo el mundo para para si encontrás no sé si en tu trabajo están buscando gente ponerlo en el grupo y que otros capaz le des una mano claro y más allá de lo que es el grupo de gente del mismo país en este caso de Argentina siempre hay grupos como decíamos antes de Couchsurfing o sea, siempre hay los viajeros en general toda la comunidad viajera se está ayudando muchísimo entonces también hoy en día más con internet es como un golazo tener eso pero sí, me encanta como viajar es una experiencia espiritual en ese sentido como uno se encuentra con todos esos desafíos y no conocer gente y el proceso de socializar también es otro proceso que también me parece en sí espiritual entonces todo eso combinado a mí me fascinó yo cuando llegué a Holanda empecé a experimentar estados muy altos emocionales que hacía años que capaz que experimentaba cada tanto pero de repente en Holanda estaban sucediendo todo el tiempo por estar más en la naturaleza la parte además que las ciudades son hermosas Utrecht en particular fuimos ahí a los tulipanes fuera para la primavera estar a un millón de cosas también bueno el tema de haber probado que en mi caso en particular me interesa conocer la mente en profundidad así que también he probado algunas sustancias cosa que en Holanda también se facilita tan fácil como el trabajo o más no mentira o más se consigue se consigue bueno la marihuana definitivamente es más fácil que el trabajo esas experiencias también es muy raro también quiero básicamente a mí lo que me dejó de Holanda entre otras cosas es en cuanto a lo que es viajar es que quiero seguir viajando o sea quiero estar establecido en un lugar probablemente en unos años que yo me imagino en el trópico en una comunidad no sé en una casa ecológica y esas cosas pero quiero estar viajando también como conociendo nuevas culturas aprendiendo nuevos idiomas la verdad es que para mí eso es alucinante conociendo gente eso me fascina es que ser gente el intercambio es tremendo o sea porque te encontrás con un montón de otros puntos de vista o un montón de cualquier cosa desde otra comida hasta otra religión con todo lo que hay en el medio como diferentes maneras de manejar y decís tipo acá es imposible manejar me voy a morir me voy a morir y como todo o sea se acomoda y pasa y aprendes nos quedan 10 segundos de repente sí Instagram de repente corta a la hora y me aparece el cartel recién así que bueno muchas gracias cerramos ahora ya